te despiertas con la cabeza embotada la noche anterior saliste de juerga con los amigos habéis llegado a la final y no faltan motivos para estar feliz ha sido un camino largo y finalmente ha llegado el día crucial así que te levantas tarde arrastras tus pies hacia la cocina y te tomas un par de donuts azucarados y un café discutes con tus hijos por cosas menores y te dispones a ir al estadio donde te esperan 50.000 personas deseosas de verte en acción llegas con el tiempo justo porque te has enzarzado en una discusión de tráfico pero eso ya da igual entras al vestuario y te preguntas si tienes la equipación preparada por un momento sospechas que puedes haberla olvidado en casa pero no ahí está en su sitio te la pones mientras ojeas las redes sociales y contestas algún que otro comentario también lees los titulares de la prensa mientras te diriges al campo es la hora de la verdad y estás deseoso de mostrar tus talentos te imaginas que un profesional hiciera eso daría igual que fuese jugador de fútbol ajedrecista nadador o boxeador que fuese concertista o un miembro de las fuerzas especiales como iba a poder desempeñarse en la cúspide de su rendimiento si improvisa su actuación si no se ha asegurado un descanso reparador si no ha desayunado lo que más le conviene si se enzarza en discusiones menores en cambio como trader uno podría caer en la tentación de ser menos profesional podría no haber descansado lo suficiente haber discutido con la pareja haber tomado un desayuno horroroso abrir el ordenador entre llamadas telefónicas y gritos y ponerse a operar eso podría suceder lo que uno no debería esperar es un rendimiento superior de una preparación insuficiente verdad soy vicens castellano responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de trading de futuros y en esta ocasión te pregunto si es este tu caso alguna vez has caído en la tentación de improvisar tu camino hacia la cima y te has encontrado frente a la terminal sin una adecuada preparación con la cabeza en las nubes o reviviendo en tu mente una conversación totalmente ajena al mercado has abierto tu workspace y has comenzado a buscar oportunidades de inversión sin haber calentado motores tal vez sin haber considerado la publicación de noticias para el día o sin la adecuada generación de contexto podemos esperar nuestro mejor desempeño si nos acercamos a él de forma poco metódica o más bien lo que debemos esperar es un nivel de desempeño inferior y un estado emocional frágil desde el que podríamos activarnos de manera inadecuada si antes de una gran final un tenista de la élite se enzarza en una discusión rupestre sus opciones de acceder a un estado de recursos de permanecer centrado y presente aumentan o disminuyen casi cualquiera estaría de acuerdo en que ese tipo de actividades ajenas a las exigencias de la competición deben manejarse con sumo cuidado rafa nadal no va a ponerse en una situación de riesgo emocional antes de una final por un tema menor y sabiendo el efecto que eso puede tener en su rendimiento pero tú como trader individual tal vez no hagas lo mismo ahora te lo menciono y puedes ver que es evidente pero en el día a día podría ser que no estuvieras suficientemente protegido puedes estar generando contexto y ser interrumpido por una llamada en la que te ofrecen una segunda línea telefónica en unas condiciones inmejorables puedes estar trazando tus zonas de trabajo y recibir la entrega de un paquete de amazon prime de tu vecino que se encuentra ausente o puedes estar dentro del mercado gestionando tu posición y que tu pareja te haga una pregunta sobre si te parece bien que vayáis el fin de semana a tal o cual lugar y todo esto con el agravante de que un deportista de élite un concertista o un miembro de las fuerzas especiales tiene días en los que se centra en mejorar su desempeño y días en los que se la juega días en los que compite y días en los que se prepara días en los que ensaya y días en los que actúa días en los que hace maniobras y días en los que está detrás de las líneas enemigas pero tú como trader compites todos los días lo ves cada vez que estás frente al mercado es como si estuvieras en una final olímpica y deberías estar en disposición de desplegar tu mejor juego con tu cuenta real no vale practicar cualquier error será penalizado no hay una liga menor en la que progresar y hacer tus pinitos comienzas enfrentándote directamente en la champions league así que es más importante si cabe que hagas tu parte del trabajo y te prepares para estar en disposición de desempeñar el tipo de juego que se espera de un profesional que puedes hacer para estar en tu mejor nivel de desempeño cuando estás frente al mercado es algo que debes iniciar cinco minutos antes de operar o tal vez algo que debería comenzar la noche anterior tal vez deberías ir a dormir a una hora que te garantiza una cantidad y una calidad de sueño adecuados si vas a dormir y tienes temas pendientes a los que tu mente les da vueltas y vueltas quizá quieras vaciarlos en una hoja de papel tal vez quieras establecer una rutina en la que te levantes descansado y gestiones tu entorno puede que tengas obligaciones familiares a las que atender una vez atendidas puede que te vaya bien hacer algo de actividad física tomarte después una ducha de agua fría poner una música relajante desayunar algo que te agrade y te convenga puede que quieras incluir unos minutos de meditación visualizar tus objetivos profesionales e ir transicionando a un estado emocional en el que si puedas desempeñarte a tu máximo nivel esto implicará generalmente que gestiones tu entorno para evitar interrupciones que bloquees los emails y las notificaciones de cualquier red social que des directrices para que no seas interrumpido salvo cuestión de vida o muerte y que comiences a calentar motores de forma relajada tal vez quieras revisar la acción del precio en la sesión anterior comenzar a generar visión de conjunto atendiendo a marcos superiores o al día de la semana tener presente la publicación de noticias abrir tu diario emocional y el conjunto de herramientas que utilices para anotar tu operativa y tus reflexiones y cuando sientas que estás preparado que estás listo puedes dar el siguiente paso y comenzar tu operativa lo has priorizado porque comprendes que tus resultados no dependen de la cantidad de tiempo que le dediques al trading sino de la cantidad de tiempo que le dediques haciendo lo correcto y esta preparación forma parte de lo correcto al calentar motores has ido dejando atrás el mundanal ruido y las obligaciones externas y te has alejado del ajetreo del día a día para entrar con paso firme en el mundo del trading has comenzado a movilizar tus recursos y puedes hacer lo que debe ser hecho con rectitud has prevenido la sobreactivación emocional y estás aumentando tus opciones de desplegar un juego al máximo nivel y en caso de tropezar en caso de perder el centro y entrar en zona roja podrás reconducir más fácilmente tu conducta y recuperar ese centro estarás disociado de esas respuestas que nacen desde el miedo y en ese espacio tendrás la opción de elegir un mejor curso de acción cuando termines tu operativa harás nuevamente la transición al mundo externo apagarás tu terminal asegurarás tus notas y los datos necesarios escribirás tus hipótesis para los próximos días y recogerás tus pensamientos y puede que quieras también tomarte una ducha o hacer algún estiramiento tal vez algo de yoga tal vez un paseo por la naturaleza escuchar un podcast de tu interés y poco a poco y con suavidad irte reincorporando a la sociedad por un lado debes diseñar e implementar las rutinas necesarias que te permitan entrar en ese estado de máximo acceso a recursos y por otro prevenir la sobreactivación emocional no quieres que una interrupción te altere y te aparte del centro no quieres distraerte ni permitir que algo ajeno al trading te agite así que debes gestionar por un lado tu entorno para minimizar la posibilidad de que eso suceda y por otro lado tener a mano las herramientas necesarias para recuperar el centro en caso de un imprevisto debes reconocer que has salido de la zona de flujo y en vez de hacer como si nada hubiera pasado reconocer que necesitas transicionar de nuevo tómate el tiempo necesario pon de nuevo la música adecuada respira de forma consciente durante un momento repasa tu visión tus notas sobre el día tu operativa hasta el momento puede que necesites alejarte de la zona de trabajo estirar las piernas andar un rato mover la columna y poco a poco ir transicionando de nuevo a esa zona en la que puedes desplegar tu mejor juego has cometido un error tonto está bien ya ha pasado no te quedes ahí reconoce su efecto y decide dar el siguiente mejor paso no desde la culpa ni con deseo de venganza sino en términos absolutos el mejor recupera tu centro asegúrate de estar preparado para un buen desempeño y luego sigue adelante de esta manera tus rutinas y la caja de herramientas estarán al servicio de tus objetivos como trader nos vemos en el mercado si quieres mejorar tus resultados como trader estudia el sistema milenio y entrénate con nosotros en trading de futuros puntocom o